Olimpiadas Especiales no maneja un medallero como tal, sino lo maneja por porcentaje. Se une la efectividad de cada país y el número de atletas que tenga cada uno. Digamos, Costa Rica lleva como 80 atletas, no se maneja por efectividad de los atletas que llevan. Pues yo esperaría unas 12, 15 medallas, ¿verdad? Mínimo. Sí, Odir Enriquez, que es el abanderado ahora, pues él es más de atletismo. Esperamos que tenga excelentes resultados. Él ganó oro y plata en Los Ángeles. Entonces esperaríamos repetir el oro de él, ¿verdad? En natación tenemos un buen equipo. Tenemos un equipo muy consolidado, que tiene tiempo trabajando juntos. También tenemos competencia de relevos, ¿verdad? De 4 por 5 en natación. Entonces creo que ahí podemos tener un buen resultado. Creo que sí. 32 atletas, en lo que yo recuerdo, es cuando más atletas han participado en una competencia internacional.